Bueno, 8 de octubre de 2016, declaración de Mar del Plata 2016. En el marco del 73 aniversario de la Fundación del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, nos reunimos trabajadores y trabajadoras del sector energético de Brasil, Chile, Francia, México, Puerto Rico, Uruguay y Argentina para participar del Seminar Internacional Crisis y Sobería Energética, la Energía por la Dentro de los Pueblos, bajo la firme intención de cóntima de profundizar el proceso de intercambio regional de manera regular a partir de diversas formas y medios que nos permitan un valor de contacto y conocimiento con la comunidad de los distintos países diferentes de lucha. La clase trabajadora sufre una ofensiva feroz del capital en todo el mundo, donde ya no se pretende solo expoliarnos a través de la super explotación y la crecimiento de flexibilización laboral. Podemos denunciar con certeza que el capital tiene como objetivo en las últimas cuatro décadas que se armaron un camino de conquistas que el pueblo trabajador alcanzó por medio de la histórica lucha de movimientos reales que significaban un periodo de construcción y recuperación del poder popular con perspectiva emancipadora. La década de los noventa, a medida de la popularidad y el fin de la historia, sin que no es ese marco del neoliberalismo por expresión más salvaje del capitalismo y sus políticas de liberalización del mercado y de la corte fiscal tuvieron a los Estados como los grandes focos de arranque. La privatización de las empresas públicas en favor del libre comercio y la competencia significa una derrota brutal para la clase trabajadora y los pueblos en términos de la práctica de derechos adquiridos. Nos ocupa y preocupa la defensa del papel de la energía como servicio público y su relación con el tema de derechos y acceso digno en conjunto a la población. La importancia política en manos de quien está siendo administrada o quien detente las propiedades o los recursos y las empresas en muchas ocasiones no se escapa a la lógica de garantir que impregna el desarrollo energético de la región y esto debe ser una preocupación que genere acciones para posibilitar su revisión. Desde ese momento estamos embarcados en una batalla ideológica y cultural donde el capital impone en el Ministerio Popular la lógica de la mercancía por sobre la lógica de los derechos. El ciudadano pasó a convertirse en cliente y el derecho en la mercancía a lo cual sólo accede aquel que os queda pagado. Esta batalla se encuentra muy vigente y es nuestra responsabilidad el recuperar la conciencia de nuestro pueblo por la defensa de lo que nos pertenece. El caso argentino con la venta de la comunidad IPF y la privatización de las autoridades del sistema energético el ejemplo paradigmático de cómo los intereses de los caracteres transnacionales se impusieron frente a los intereses y las necesidades del pueblo. Sin embargo, es un camino que protege del ámbito mundial. Esto no es más que la cruda expresión de la lucha de clases. El pueblo francés resiste a la privatización de su sistema energético. Hace un buen pueblo que no hay los retornos de los 90 el remato de sus empresas públicas y aún hoy sigue enfrentando las privatizaciones. Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad y Cargurta Magisterial de la CENTE se convierten en ejemplo de lucha contra las políticas criminales y neoliberales de Peñería. Los compañeros brasileños se ponen al hombro en la defensa de la soberanía popular energética ante los intentos de la derecha golpista para entregar el crecimiento al petrolero de los pesados y a las transnacionales. El pueblo chileno demuestra que la lucha es una sola, fundiendo en la calle los tramos de tuya activa y la necesidad de recuperar el cobre y actualmente en el cambio revolucionario del movimiento no más AFP. Sistema que está dando versiones de agua. Los puertorriqueños avanzan firmemente en la generación comunitaria de energía y la defensa del modelo público, construyendo diariamente la soberanía popular. Hoy las transnacionales gritan a los cuatro vientos el discurso de la transición energética o cambio de la matriz energética. Sin negar la necesidad de cambiar la matriz productiva energética mundial, hoy se obtenía un 87% por recursos fósiles. Sin embargo, debemos alertar que la transición hacia las energías verdes no puede darse de las manos de las empresas privadas. Esa es la forma en que el capitalismo se reinventa en su intento de mercantilizar la energía en todos los rincones del mundo e imponer el lucro en donde debe animar el derecho. Los estados que asumen hoy el discurso verde muestran a las claras cómo las transnacionales pretenden penetrar los mercados para condicionar la capacidad de abastecerse en materia energética de manera soberana. Estamos convencidos que el problema es el capitalismo y la lógica de la populación. Lo que ocurre no es más que una lucha en la que se enfrenta a un proyecto impulsado por las empresas energéticas del gran capital internacional contra las necesidades y a temas de los pueblos. En esa lucha defendemos la concepción de la energía como un bien social y un derecho humano, ya que sin ella no es posible vivir. Buscamos la soberanía energética, no entendida en los términos formales territoriales, sino como el derecho de los pueblos a participar en la toma de las decisiones para definir una política energética que atienda sus reales intereses y busque su identidad federal bajo una perspectiva anticapitalista y promoviendo la integración no subordinada con la región y el mundo. Para enfrentar al capitalismo ofrecemos desde la clase trabajadora el fortalecimiento de lo público, lo participativo, lo colectivo y lo realmente democrático. Hay que discutir el paraqué de la energía y cómo se atiende la demanda del derecho social a la energía. En un contexto mundial donde existen 2.000 millones de personas que no acceden a ningún tipo de energía, la provisión de los bienes energéticos y el suministro de los servicios públicos de gas, electricidad, combustible, transporte público, agua y servicios sanitarios deben ser asumidos por la clase trabajadora como una lucha intransferible en la defensa de la calidad de vida. Hacemos propias las consignas que se desplieguen en cada país para defender el derecho del pueblo a ejercicio de la soberanía energética como son las luchas por el acceso a la tarifa social o contra la pobreza energética. La predominancia de la generación energética basada en combustibles fósiles expresa e implica una dependencia del tipo de recursos que nos obliga a realizar un esfuerzo sostenido por disminuir el peso de esos combustibles fósiles en la matriz energética y sus efectos netamente negativos sobre el medio ambiente. El mantenimiento del nivel actual de explotación de los bienes comunes es inviable y alto destructivo para la humanidad. El capitalismo no solo explota la clase trabajadora sino que avanza en la mercantilización de los recursos naturales convirtiéndolos en mero commodities y atentando así contra la supervivencia del planeta. En definitiva, se vuelve imprescindible el repensar desde los pueblos también el para qué y cómo utilizar los bienes que la naturaleza nos brindan trabajando contra la escasez, pero también se interroje de manera de satisfacer nuestras necesidades reales y no alimentar la filosofía hiper consumista que hoy impede. Debemos, como base trabajadora, fortalecer los procesos que impliquen la generación de la conciencia en torno a la importancia de ejercer la soberanía popular sobre las energías. El único camino para tratar el avance del capital es a través de la construcción de prácticas anticapitalistas y el desarrollo comunitario y democrático. En este sentido, el éxito de la autogestión de los trabajadores es la producción central de género desde un mundo mejor posible, ordenado por las necesidades definidas de manera social y colectiva y no impuesta por una minería que se expliquece a costa del empobrecimiento de la gran mayoría. Nuestro fortalecimiento implica pensar en procesos de transición que nos permitan tener un norte superador y resistente, donde no solo estemos ocupados en resistir a los avances propios de las clases dominantes en torno al control de las posibilidades de vida de las mayorías dominadas, sino también construir de manera amplia alternativas a partir de las cuales tender y consolidar otras formas, otros paradigmas que sostenga una sociedad sin importador ni importador. Debemos reconocer también un frente de lucha en la reformulación de los marcos legales vigentes que varían en cada país, pero que presentan aspectos comunes. Así, avanzar en la legislación hacia la ley, en la utilización de energía que garantice su acceso universal. Como clase trabajadora, nos debemos un primer balance de lo que han sido los gobiernos presistas y las políticas que nos llevaron a cabo en materia de energía, en la perspectiva de fortalecer nuestros diagnósticos para avanzar en los procesos de transición a una sociedad justa sin explotadores y explotadores. Las organizaciones participantes de este señal y declaran reafirmamos que la energía es un bien social, un derecho humano, que debe tomarse como un problema de todos, ya que es insubstituible. Rechazamos el total tarifazo aplicado a los servicios públicos de luz, gas y agua que el pueblo argentino sufrió en 2016 y que demostraron ser una nueva transferencia de riquezas a los sectores concentrados de la economía. Aderimos y hacemos propia la jornada con el 4 de noviembre en defensa de la democracia y en contra del neoliberalismo, porque entendemos que luchar por la defensa de la energía como un derecho de los pueblos es luchar contra el capitalismo, el saqueo que promueve y la vulneración de derechos de los más protegados. Expresar nuestra solidaridad con el futuro de Cancha, San Juan, en su lucha contra la mega minería Patricol que contamina y saquea nuestro país, así como todos aquellos que resisten las consecuencias de la mega minería y el fracking en toda América Latina. Luchar por la integración energética autónoma en América Latina y el Caribe. Exhortar a las autoridades públicas de Argentina y de Uruguay a que se hagan todos los esfuerzos necesarios para renovar los permisos de suministro de gas de Argentina hacia Uruguay. Reafirmamos la necesidad de construcción de las regas indicadoras como un complemento de respaldo energético y desarrollo productivo tanto de Uruguay como de Argentina. Partiendo de la convicción que la clase de trabajadores solidaria se fortalece en realidad, damos un apoyo y aporte simbólico de carácter solidario a los compañeros del ESMED en el proceso y desafío que se apretan a promover en la autogestión obrera. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y su lucha por ni un derecho menos, que sufre los empates de un gobierno golpista, así como con el pueblo venezolano que viene resistiendo heroicamente los ataques de las clases dominantes y el imperialismo en todos los niveles. Saludamos al pueblo cubano, venezolano, cuartaliano y boliviano que lucha por mantener la dignidad. Rechazo a la imposición, rechazamos, rechazamos la imposición congresional de los Estados Unidos de una junta de control fiscal federal en contra del pueblo de Puerto Rico por considerar el acto más debilante, efectivo, antidemocrático y colonial que se han visto en tiempo moderno con el único propósito de garantizar el cobro de la deuda pública que es impagable. Exigir la encarcelación del preso político más antiguo del mundo que se encuentra en cárcel en Estados Unidos, compañero Oscar López Rivera. Ratificamos la validez de nuestros encuentros para fortalecer la solidaridad internacional de los trabajadores en la lucha por nuestros derechos y la materialización de nuestra máxima por una energía como bien social insuficiente. Presentes, la lista de compañeros que leímos anteriormente, lo que pida... Gracias.